Avisarme amigo Ah papi te dije ya Vamos al aire ya Vamos al aire Hablando de los abuelos Es que tengo chistes tanto de los abuelitos Como del Porque pues ayer fue el día El día de los adultos mayores Este De que quieres de niños o de abuelos 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 Ah acá estas No se había visto Abuelitos o abuelitas Abuelitos Abuelito o abuelitas Abuelitas Bueno va uno de abuelos Ok Cuando tengas su chivo haces lo que quieras Este Pues ahí te va De abuelitas dijiste Pues resulta ser de que De que estaba Estaba la abuelita La abuelita este Y venía combinando con su viejita ¿No? Iba Iba para San Diego Iba para San Diego Y ya ves que en la peatonal Sí claro Y ya ves que Por la viejita Por la peatonal viejita Le dice Ay viejo Era como las siete La tarde Y oscurecía Te acuerdas Cuando recién llegamos Aquí a Tijuana Viejo Me hiciste El amor pegada Ahí sobre esa cerca Que está ahí Era una cerca Recuerdo clarito Te acuerdas viejo Sí Sí me acuerdo Ahí tienes ¿Y si lo hacemos de nuevo viejo? Ándale pues La recarga a la viejita Iñacas Machines Termina el viejito Y dice Ay que bárbaro Que bueno estuvo ¿Qué te pareció mija? Ay mijo Igual que hace 50 años Nomás que antes No estaba electrificada A la cerca Era visto ¿Qué tal amor? Polito Méndez Leí que mentir Era malo ¿En serio? Y dejé de mentir Leí que odiar Era malo Ajá Y dejé de odiar Ok Leí que tener sexo Era malo Y dejé de leer No se puede saber Todavía Estar leyendo tanto Ganache Vamos a ver Ay Juanito Méndez ¿Eres otro? Juanito Méndez El chocolate viene del cacao Ajá Que sale del árbol Eso lo hace una planta Por lo tanto el chocolate Cuenta como ensalada No pues ya es todo Gracias Te ves hablando solo Ganar No te preocupes A veces necesito la opinión De un experto El show del pony Escúchalo de lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Solo por 90.7 La mejor FM No te preocupes Gracias por ver el video No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video